Esta es una producción de Grupo Fórmula. Permítanme en este momento un enlace con mi compañera Erika de la Luz Márquez. Ella está muy pendiente del proceso de Carmen Salinas internada desde anteanoche en un hospital. Estar médica aquí en la Ciudad de México. Su situación, su estado de salud sigue siendo grave. Ha sido ella presenta un un coma natural. Está recibiendo ayuda para poder respirar. Erika, ¿Cómo cómo está Carmen Salinas? Erika de la Luz, adelante. Buenas noches, nos encontramos justo en un hospital en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, donde todavía el pronóstico que dan los médicos sobre la salud de Carmen Salinas es grave. Al momento ya la han visto tres especialistas, dentro de ellos un neurólogo militar, y ellos comentan que tienen que revisar una tomografía que ya se le hizo el día de hoy para saber si en caso de ella despertar, porque lo que los familiares nos comentan es que ella escucha de manera perfectamente porque ha reaccionado con movimientos. Lo que ella no ha hecho es despertar, ya que la lesión cerebral que recibió es justo en esta parte del cerebro, el llamado tallo, que es lo que nos ayuda a despertar, a abrir los ojos, a tener esta conciencia. Esa es la parte que comentan los médicos, que tiene una lesión, lo que tendrán que ver en las próximas horas de qué grado es esta lesión, pero será pues en las próximas horas cuando los especialistas vengan a visitarla a este hospital, y también sus familiares, algunos de ellos ya se retiraron, pues después de casi cuarenta y ocho horas, ya lucen muy cansados, quienes permanecen aquí, es Gustavo, su sobrino, y también representante, pero su hija y sus nietas se han retirado, Pepe. Correcto, está dentro del plazo de las setenta y dos horas, considerado como un periodo crítico para que los médicos puedan determinar con precisión las reacciones de de la empresaria, actriz, muy querida, promotora empresaria, promotora teatral, aventurera, en fin, qué le voy a decir, una gente que ha estado muy presente en el corazón de todos los mexicanos, a través de las telenovelas, e infinidad, infinidad de películas en el cine mexicano, una gente distinguidísima, quien ahora está luchando precisamente por su vida, Erika de la Luz, gracias, está en este momento, Erika, está en la línea, Gustavo Briones, el sobrino de, el sobrino de Carmen Salinas, Gustavo, nuevamente molestamos para saber de viva voz de un familiar directo, Gustavo, cuál es la salud en este momento, el estado de salud de Carmen Salinas. Hola, Pepe, buenas noches. Gracias. No ha habido, no ha habido ningún cambio, estamos esperando que el doctor me dijo que llegaba como siete diez, siete quince, no ha llegado, este, para que nos dé la siguiente parte médico, pero lo que nos dijeron en la tarde que toda la noche estuvo estable, y exactamente igual como estuvo ayer, no ha habido ningún cambio, y este, ahorita le hace unos minutos también le hicieron un estudio de reacciones, algo así entendí que era, y este, y no, hasta que llegue el doctor nos van a dar, pues, el siguiente diagnóstico. Esto será por ahí de las siete de la noche, minutos después, en cuestión de una hora aproximadamente, Gustavo Obriones, los familiares, sí, sí, dime. Siete y media, más o menos. Correcto. ¿Cómo está el ánimo entre ustedes? ¿Hay alguna, vamos, alguna información optimista? Pues todos estamos aquí orando por mi tía, y este, y pidiéndole a Dios que que ya salga de esto, pero realmente información optimista no nos han dado nada, el doctor nos dice que que sigue muy grave, que está estable, pero grave, es lo mismo, las mismas palabras que nos ha repetido. Gustavo, ¿están ustedes esperando un milagro? Sí, sí, Dios tiene la última palabra en todos nosotros, y Dios la tiene en sus manos. Pues gracias, Gustavo, gracias por brindarnos la oportunidad de conocer directamente el estado de salud en este momento, la situación crítica por la que atraviesa tu tía Carmen, y vamos a esperar que haya buenas noticias en una hora o por ahí. Estaremos siempre muy pendientes, por supuesto, adiós, gracias, Gustavo Briones, hasta luego, gracias, sobrino y representante de Carmen, de Carmen Salinas, gracias a Erika de la Luz Márquez, ella está muy presente por Grupo Fórmula de la Evolución de Carmen Salinas en este momento, está gravísima, a decir del propio Gustavo Briones, su sobrino, que está en este hospital, estar médica en la Ciudad de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.